Es la seña más clara de un presidente de la República que le importa pero absolutamente nada los derechos de los trabajadores y más lo que se le dice por todas partes, que en Chile se trabaja mucho y los sueldos son bajos. Y por lo tanto él busca un escenario en donde, como dé lugar, se apruebe el proyecto del gobierno. Pero nosotros no vamos a cejar en este empeño. Nosotros creemos que se tiene que legislar por las 40 horas, segundo, que se tiene que considerar a más dentro de esto, en términos integrales, todo lo que tiene que ver con las vacaciones de los trabajadores, que es un proyecto pendiente. Por supuesto que es la productividad, pero también al mismo tiempo advertirle al presidente que todo lo que se ve acá en materia, por ejemplo, de previsión, es porque el mercado del trabajo paga poco. Por lo tanto, si quiere ver productividad, también se tendrá que ver remuneraciones de los trabajadores para asumir en términos integrales el bienestar de la población chilena. Y no solamente recaer como él lo hace en llevar al Tribunal Constitucional donde está imponiendo las condiciones para que se elegile en una cuarta Cámara y no como es en la representación popular que expresa el Congreso. La única convergencia que se puede lograr es si somos capaces de lo siguiente. Primero, poner en el centro el valor del trabajo para la sociedad. Segundo, a partir de eso, lo que ya dije, consideremos lo que son los tiempos para vacaciones, por supuesto, las jornadas de trabajo, la gradualidad, que es necesaria considerar, obviamente, para los tamaños de las empresas y que éstas puedan adecuarse en el tiempo. Y creo que con esos criterios básicos podríamos llegar a una cuarta. Lo que pasa es que el gobierno quiere imponer a troche y moche lo que significa la flexibilidad. Pero yo lo reitero, creo que la flexibilidad, la teoría del chorreo, la forma como el gobierno ha tratado de imponer condiciones para el mundo del trabajo son del siglo XX. Estamos en el siglo XXI y, por lo tanto, frente a desafíos como la automatización, es digno también renovarse en materia de ideas desde la moneda.